Que comience la reducción de la jornada laboral y aún persisten dudas entre los trabajadores. Ahora que voy a trabajar una hora menos, ¿voy a recibir menos sueldo? De ninguna forma porque la ley lo establece claramente y por algo se está aplicando esta reducción de jornada laboral en cinco años y no fue de un año para otro. El micrófono de 24 horas se instaló en el Paseo Humada para responder las preguntas de los trabajadores respecto a esta ley que comienza a regir este viernes y a la fiscalización en torno a él. Si yo trabajo 40 horas semanales, ¿me pueden aumentar la jornada laboral? Los contratos del trabajo requieren la voluntad de empleador y trabajador para ser suscritos. Por tanto, veo muy difícil que ahora a partir de la ley un trabajador accediera a que efectivamente la jornada se le suba en vez de que se le reduzca. ¿Es verdad que se va a reducir en 12 minutos diario la jornada laboral solamente? La jornada laboral se reduce en una hora a la semana porque en Chile las jornadas laborales son de 45 horas semanales. No de minutos ni de segundos. La dirección del trabajo anunció una fiscalización exhaustiva para la puesta en marcha de la ley de 40 horas. Esta contempla que en toda denuncia efectuada ante el ADT se realizará una revisión a la empresa que contempla monitoreo a los registros de asistencia y remuneraciones. Además, se consideran más de mil fiscalizaciones de oficio en todo el país. Lo primero es la denuncia, pero también lo hemos anunciado. Todas las fiscalizaciones que realicemos por un tiempo determinado desde el 26 de abril en adelante van a incorporar como materia a fiscalizar efectivamente la reducción de la jornada. Por favor, intente de nuevo. Según una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago, un 46% de las empresas va a reducir una hora a la semana en un solo día. Un 25% va a optar por reducir la jornada en minutos cada día, mientras que un 20% ya está actuando con menos de 45 horas a la semana. El 44% de las pymes declara ya haber adelantado la aplicación de la norma, lo que sube al 53% en las grandes empresas. Podemos ver que la reducción de la jornada es algo que complica medianamente a las empresas, pero lo que sí complica es la limitación de la exclusión de jornada, que es el artículo 22. Este es uno de los aspectos donde un 35,7% dice que los complica mucho. Intente de nuevo, por favor. Son los preparativos de las empresas cuando estamos en la cuenta regresiva para la primera fase de implementación de la reducción de la jornada laboral. Desde este viernes, los chilenos trabajaremos 44 horas a la semana. Gracias. La amenazaron con...